¡Hola Cade! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia. Y yo soy Anís. Y hoy les traemos otro video porque sabemos que les gustó el que habíamos hecho de que abrimos una kawaii box. Y así que traemos hoy otra cajita. Y muchos de ustedes en ese video nos comentaron que hiciéramos más cositas así. Entonces esta vez abriremos otra cajita diferente. Esta es una beauty box, igual es de la misma tienda de Wilware Shop. Que toda la información se la dejamos aquí abajo en la cajita de descripción para que ustedes vayan, los visiten. Tienen tienda en línea por Instagram, por Facebook y también los encuentran en su tienda física en Mérida, Yucatán. Y pues en esta cajita los productos que podemos encontrar son productos de belleza o maquillaje. Pero estos son específicamente asiáticos ya que les platicamos la vez pasada que Wilware Shop es una tienda de productos asiáticos. Obviamente entonces tienen las kawaii box, las Japan Candy Box y las Beauty Box. Así que hoy vamos a abrir la Beauty Box y vamos a ver que trae para nosotras. Y pues viene también como venía la kawaii box que trae su papelito rosa y trae un joyetito de Wilware Shop con una blonda de papel. Pues ya la saqué toda porque todo venía en un solo plástico y pues a ver miren viene así, que me parece buena idea esto de que le pongan el plástico porque viene super bien protegido. Y pues viene aquí, ah miren esto, que bonito, que bonito, es una mascarilla para la cara, esa es que ya viene con la forma de la cara, pero vean está super bonita y creo que no se alcanza a ver pero ahí viene como te la debes de colocar y realmente te deja la cara como un tigrecito, está super chistosa. Este solamente vamos a hacer el desempaquetado de los productos, pero si ustedes quieren que hagamos un video probando estos productos, déjenos los comentarios aquí abajo y con gusto lo hacemos para que vean ustedes como se aplican, si lo echamos a perder, si no. Y también para que ustedes vean los resultados por si quieren encargar alguno de estos. Trae una cremita, pero estoy viendo que trae como más, como que trae un paquetito de muestras gratis o algo así. Y efectivamente trae un paquetito de muestras gratis, como de diferentes cremitas, que sinceramente no sabemos para qué sean, si alguno de ustedes ya conoce alguna de estas, coméntenos aquí abajo para qué es. Y las vamos a probar también en un video. Yo la única que había visto antes en mi vida era esta. Este parece, según yo, es un protector solar, que no se ve en la cámara, pero pues tiene un solecito, entonces supongo que es eso. Esta es como crema, que es como una cremita súper bonita. Esto la verdad no tengo ni idea de qué puedo hacer. Pues quién sabe, pero es de manzana. Vamos a averiguar para qué sirven estas cosas para probarlas bien en otro video. Trae muchísimas, miren, muchas pruebas gratis. Podría ser como una sombra en lápiz, este. Y este parece un delineador, ahorita vamos a checarlo. Pero este me gusta, trae como dibujitos ahí. Ay, no se alcanza, a ver, siempre que queremos que la cámara enfoque algo nos hace mala escura. Una maldad. Este es como un lipstick y trae, vamos a abrirlo. Huele, no huele a nada, huele como a flores o no sé. A ver, esta. No, de hecho sí no huele a nada. Pero está padre, miren, está en buen tamaño y está todo súper bien, nada se rompió. Todo perfecto. Y bueno, este es el que trae. Vamos a abrir ahora el otro. Esta es una tinta para labios, vamos a ver. La tinta, el otro es también como tinta, pero supongo que hace como mate, ¿no? Ajá. Y este sí, se ve que trae así como brillitos, es este de aquí. Es rojo, se le hace como cereza. Ay, gracias, no huele a cereza, gracias. Ay, creí que salía a ver. No, huele como a fresa, a uva o no sé. Ah, sí, huele como a uva. Como a uva. Vamos a ver en otro video cómo se aplica, pero me acabo de dar cuenta que creo que es un delineador en plumón, pero por ambos lados. ¿Qué es eso? Ok, me acabo de sorprender. Tiene figura, es que no se ve, pero tiene forma de estrella. Se alcanza a ver súper poquito. Ay, perdonen mis uñas que son súper... A ver, ponme en mi mano. Miren, tengo una estrellita. Es como un sello delineador. Se me hace... Yo pienso que debes de ponerte como que aquí, ¿no? Se me hace muy raro. Ay, está súper padre. No sé cuándo usaría una estrellita, pero es súper padre. No, pero se ve muy bonito. Y del otro lado... Ah, el otro lado sí es como plumón. Del otro lado sí es como un delineador negro en plumón, pero me parece súper padre. Esa de que traiga como el detallito de la estrella. Está muy padre. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me gustó. Y el otro es como un lápiz de ojos, pero tal cual no tiene forma de la punta del lápiz, sino que es como si fuera un cúter o algo así. No sé si sea para cejas o para qué sea, pero... Y pues, eso es todo lo que traía la Beauty Box. Me parece que es bueno porque trae, además de probitas gratis, trae los productos bien. Y me gustó mucho. Así que no olviden comentarnos aquí abajo si quieren que hagamos la prueba de todas estas cosas para que vean más o menos cómo funcionan, cómo se aplican. Y pues, esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse también en el botoncito rojo que está ahí abajo, compartir este video con todos sus amigos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!